¡Ojito amigos y amigas! Porque ya está disponible, lo acaban de activar y se preguntarán, ¿poso qué acaban de activar? Bien, pues tras la actualización que acabamos de recibir el día de hoy, hace unas horas para ser más específico, han activado uno de los eventos o una de las cosas que más estábamos esperando y que sin duda alguna, ya hemos hablado bastante acerca de este evento y de estas cositas en este canal. Ya les he subido algunos videos hablando de esto y dándoles toda la información, pero es que por fin, como les digo, tras esta actualización de hoy, ya acaban de activar este nuevo evento donde podremos conseguir una nueva skin y mejor dicho, un paquete gratis, ya que es un pack bastante completo, que no solo viene con una skin gratuita, sino un pico, una mochila, un envoltorio y más cosméticos adicionales. Así que bueno, en este video les estaremos dando paso a paso cómo conseguir esta nueva skin, cómo conseguir este nuevo paquete gratuito de Fortnite, cómo participar y bueno, cómo registrarte en este evento, que es algo muy importante. Así que para todos aquellos de ustedes que quieran un paquete gratuito en Fortnite, pues asegúrense de ver el video hasta el final. Un saludo muy especial a estas 5 personitas de aquí, que fueron los últimos 5 en suscribirse a este canal. Si tú también quieres aparecer y que te salude mi próximo video, pues tan solo suscríbete ahora mismo con la campanita de notificaciones. Si quieren que nos agregue para jugar partidas conmigo, les aviso que con la nueva temporada voy a estar agregando a todas aquellas personas que se compren el nuevo pase de batalla usando mi código creador, el cual es PozoXD. Así que si te compras el pase con este código, tan solo es un video de la compra del pase, con mi código y me lo mandas a mi Twitter, que lo tienes en la descripción de este video. Una vez recibe y vea tu video, te estará agregando para jugar contigo en la temporada 4. Ahora bien, ya que vamos ahora en el día de ayer, para aquellos que sepan, pues les subí un video donde les mostraba que estos cosméticos de este evento, esta skin gratis y su mochila y su pico, pues todo esto ya fue desencriptado y ya lo teníamos dentro de los archivos del juego. Bueno, esto ya se los mostré el día de ayer, donde veíamos cuál es la skin que nos van a estar regalando, la mochila, el pico, que ahora mismo estarán viendo algunos de estos cosméticos. Creo que también tenemos un graffiti, un emoticono y un envoltorio, si es que no estoy mal. Por lo cual, una vez ya saben cuáles son las recompensas y los cosméticos que se podrán conseguir de forma gratuita en este evento, pues ahora pasemos con lo importante y con lo que se acaba de ahora hace pocos minutos, y es que el evento ya ha empezado, ya está disponible. Así que si les pareció bien, les voy a mostrar ahora mismo cómo pueden participar y registrarse en este evento. Que siendo sinceros, es bastante fácil. Pero bueno, el primer paso y lo más importante para empezar a participar, es que tendrán que meterse a esta página donde yo me encuentro actualmente. Esta es la página oficial de este evento. Y se estarán preguntando, ¿cuál es la página? ¿Cómo entro? Pues muy sencillo, revisa la descripción de este video. En la descripción te estaré dejando el enlace directo para que te metas a esta página. Y a una vez se encuentren dentro de esta página, que como les digo, la página se la dejaré en la descripción para que se metan. Lo primero y más importante que tenemos que hacer es iniciar sesión en esta página. Esta es una página oficial de Fortnite. Por lo cual, arriba a la derecha nos aparecerá este botón amarillo, que literalmente dice iniciar sesión. Así que le presionamos por aquí y nos estará pidiendo que, bueno, tenemos que unirnos a este programa. Obviamente, para unirse a este programa, que es el programa de Recomiendo a un Amigo 3.0, tenemos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Fortnite. Y es muy importante que con la cuenta que vayas a iniciar, asegúrate que es la cuenta donde quieres conseguir estas recompensas. Obviamente, lo puedes hacer en diferentes cuentas si quieres, pero bueno, es bastante complicado. Así que le damos iniciar sesión y obviamente nos metemos con nuestros datos de Fortnite. No se preocupen que no lo van a hackear. Como les dije antes, esta es una página oficial. Una vez hayan iniciado, como ven arriba a la derecha, pues por aquí ya sale el nombre de mi cuenta, con la cuenta con la cual he iniciado sesión. Y bueno, por aquí nos dan un poquito de información de cómo funciona este programa. Una de las cosas principales que tenemos que hacer en este programa es añadir a un amigo de Fortnite que cumpla con los requisitos. De este sitio web, le recomiendo a un amigo 3.0, que ya hablaremos de eso. Y obviamente tendremos que completar algunas tareas, algunas misiones, junto con estos nuevos amigos, o con estos amigos, mejor dicho, que hemos reiniciado, y obtener las recompensas en el juego. Nota importante, aquellos amigos con los que vamos a hacer este evento y participar en esto, Como verán, los de Fortnite por aquí nos dicen que esas personas han tenido que jugar menos de 2 horas en alguno de los modos de juegos principales, ya sea Fortnite, batalla campal o cero construcción de Fortnite, en los últimos 30 días. Así que tendrás que buscar un amigo tuyo de Fortnite que haya jugado menos de 2 horas prácticamente a Fortnite en los últimos 30 días. Por lo cual, puede ser un poco complicado buscar a esa persona o ese amigo para hacer este evento. Por eso es que mucha gente se hará una nueva cuenta y simplemente completará los desafíos usando su cuenta principal y su cuenta secundaria en diferentes dispositivos. Y vamos a ver algunas de las cosas que por aquí nos comentan de cómo conseguir, bueno, pues esta recompensa. Aunque antes, muy importante, por aquí tienen una sección de preguntas frecuentes, de verdad que eso les va a ayudar muchísimo, ya que sé que cuando Fortnite realiza este tipo de eventos, pues muchos de ustedes tienen muchas dudas, muchas preguntas acerca de cosas muy específicas. Así que de verdad te recomiendo que te metas por aquí y de verdad que muchas de las preguntas que ustedes tienen por aquí, pues los propios de Fortnite nos las responden. Pero bueno, ya te metiste en esta página de Fortnite, ya iniciaste sesión, que es lo siguiente. Bien, pues aquí es donde nos encontramos nuestra primera tarea, nuestro primer desafío para conseguir esta recompensa, que sería el aerosol, bueno, de esta skin. Simplemente la primera tarea nos pide que tenemos que crear una conexión, es decir, una conexión entre nosotros y dicho amigo que vamos a reiniciar o dicho amigo con el cual haremos estas misiones y participaremos en este evento. ¿Cómo se crea una conexión? Pues simplemente tienes que presionar este botón de aquí que dice agregar amigo de Fortnite. Y como ven, pues por aquí me dice que todavía no ha agregado a nadie. Tenemos que añadir amigos para empezar a completar dichas tareas. Y tenemos este botón por aquí que dice agregar amigo de Fortnite. ¿Qué pasa si lo presionamos? Pues simplemente nos estará cargando en nuestra lista de amigos. Me imagino que en esta lista de amigos que nos va a mostrar, únicamente nos va a mostrar aquellas personas que tenemos agregadas con las cuales podemos hacer este evento. Como ven, tarda bastante, la verdad. Bueno, ahí ya por fin se ha cargado. En este caso, yo de todas las personas que tengo agregadas, pues con todas estas personas, como ven, cumplen los requisitos. O sea, yo con todas estas personas podría hacer este evento. Como ven, pues obviamente yo en este caso tengo muchas personas agregadas, por lo cual muchos de los amigos míos cumplen los requisitos. O al parecer todos WTF, porque... Ah, bueno, no, no, pues no todos, realmente no. Primero te muestra todos aquellos con los cuales puedes hacer este evento. Y ya luego te muestran los nombres de esta forma. Y bueno, estos nombres en naranja son aquellas personas con los cuales no puedes hacer este evento. Pero bueno, como ven, en este caso yo tengo bastantes opciones de personas para hacer este evento. Solo para apurar, vamos aquí a escoger a cualquier persona. No sé, por ejemplo, a este que se llama Adrián Medina. Y vamos a darle aquí, vamos a darle añadir. Nos dirá algo así como añadiste a tu primer amigo, te recomienda un amigo 3.0. A ver, le damos en aceptar. Creo que ya con esto, literalmente, da igual si este amigo, en este caso Adrián Medina XD, da igual si acepta mi invitación de este programa o no. Ya con esto, literalmente, tarea 1 completada. Así que ya en este caso, felicidades, obtenemos este aerosol. Así que simplemente con añadir a alguien, da igual si él te acepta o no, pues ya con esto completan la tarea 1. Un pequeño truquito, bueno, para que sepan eso. Como antes les dije, pues por aquí es la primera forma para agregar algunos amigos que cumplan con este requisito. Hay otra forma también y es que si le das por aquí donde dice compartir invitación, pues simplemente estarás copiando este enlace de aquí. Puedes seleccionar este enlace y simplemente, bueno, pues le das a copiar o le das aquí a este botón que dice copiar enlace. Y este enlace se lo mandas a tu amigo por WhatsApp, por Twitter, por Facebook, básicamente por donde hables con él para que acepte tu invitación. Así que si se crean una cuenta secundaria, pues simplemente cojan este enlace y lo ponen en su navegador con la cuenta secundaria y se aceptan la invitación. Ahora bien, ya completamos la tarea número 1, como ven, completada, ya conseguimos esta aerosol. Pero ahora es cuando viene lo verdaderamente importante y son las siguientes tareas que son un poco, bueno, más específicas, más complicadas y sobre todo la última de ellas. Pero bueno, la siguiente recompensa es este papel, este envoltorio de las armas. En este caso sería la tarea número 2, que simplemente nos dice, juega una partida de Fortnite con el amigo seleccionado. Como ven, tan solo tendremos que jugar una partida de Fortnite con este amigo seleccionado. Al hacer esto, pues ya está, estaremos consiguiendo este envoltorio. Realmente todas estas tareas no son tan difíciles, menos la última. La última sí es bastante difícil. Pero bueno, como ven, la tarea número 2, tan solo jugamos una partida con dicho amigo, bueno, que seleccionamos para hacer este evento con él. Por cierto, algo muy importante de este evento es que para ir desbloqueando las próximas tareas tienes que hacer la misión anterior. Es decir, hasta que yo no haga esta tarea número 2, pues la siguiente tarea, que es la número 3, no se va a estar desbloqueando. Pero igualmente, como podrán ver, para la tarea número 3, al completarla estaremos consiguiendo la mochila retro, que sería esta mochila de aquí. Y simplemente Fortnite nos dice, queda 6 veces en los 10 mejores, creo que, solo que por este candadito no se ve. Pero bueno, es quedar 6 veces entre los 10 mejores en Fortnite con dicho amigo que hayas seleccionado. Por cierto, aclarar que todas estas misiones y tareas las puedes hacer en batalla campal y también en cero construcción. Ya sea en dúo, en trío e incluso en escuadrón. Y estas tareas también incluso las puedes hacer en las partidas de modo clasificatoria. Luego la tarea número 4 es para conseguir este pico, que me parece un gran pico. Y bueno, pues esta tarea número 4 tan solo nos pide, elimina a 45 oponentes en Fortnite con el amigo seleccionado. Es decir, que mientras juegues con dicho amigo, ya sea batalla campal o cero construcción, dúo, trío o escuadrones, pues tendrán que eliminar a 45 personas. Obviamente esto no es en una sola partida. Puedes matar con tu amigo, no sé, a 10 personas en la primera partida. Luego otras 10 y sucesivamente hasta que lleguen a 45 eliminaciones. Y creo que es 45 kills, 45 eliminaciones entre los dos. O sea, no es como que tú tienes que hacer 45 y tu amigo 45, no. Tú puedes hacer, no sé, 20 kills en 5 partidas. Y tu amigo puede hacer 25 kills en otras 5 partidas. Y bueno, ya con eso, serían un total de 45. Lo que sí es 100% obligatorio es que todas estas kills las tienes que hacer sí o sí, mientras estás en grupo con tu amigo. Si tú juegas por aparte y tu amigo por aparte, pues no te va a estar contando. Y ya por último llegamos a la última tarea de todas, que es para conseguir el atuendo, la skin de este evento, lo más importante. Y aquí es cuando empieza lo complicado, ya que la tarea número 5 nos pide obtener 50 niveles de cuenta. Para empezar, quiero aclarar algo. Los de Fortnite nos dicen que tenemos que subir 50 niveles de cuenta. Y es que en Fortnite tenemos dos tipos de niveles. Primero tenemos el nivel de la temporada actual, que se puede decir entre comillas que es el nivel del paseo de batalla. Actualmente yo en este paseo de batalla y en esta temporada soy nivel 112, pero este nivel es diferente al nivel de cuenta. El nivel de cuenta, si se meten aquí a carrera, pues por aquí aparecerá que el nivel de cuenta mío es 3409. Ese es mi nivel de cuenta actual. Es cierto que este nivel de cuenta y el nivel del pase de batalla, pues son muy similares, ya que si subes un nivel, bueno, del pase, pues también subes un nivel de la cuenta. Pero la razón por la cual Fortnite nos dice que tiene que ser nivel de cuenta es para que las personas sepan que no tienes que subir 50 niveles esta temporada. O sea, puedes subirlos si quieres. Pero nos dicen que son niveles de cuenta para que tengan en cuenta de que da igual que esta temporada se termine, porque incluso en la próxima temporada podremos seguir subiendo estos niveles. Este evento creo que estará disponible hasta el 9 de enero del próximo año, bueno, del 2024. Así que bueno, tienen prácticamente 3 meses para subir 50 niveles. Ya sea en esta temporada, en la siguiente, incluso a inicios del capítulo 5, temporada 1, que será en el mes de diciembre. Por cierto, Fortnite nos dice que estos 50 niveles de cuenta son acumulativos con el amigo seleccionado. Esto no lo sabía, pero bueno, según lo que yo entiendo de esto, es que tú puedes subir, digamos, 25 y tu amigo 25. Creo, no estoy muy seguro. A lo mejor tú tienes que subir 50 y tu amigo, pues también unos 50. Lo que sí les puedo decir es que esta última tarea de estos 50 niveles es prácticamente la única tarea de todo este evento que pueden hacer, digamos, cada uno por su propia parte. O sea, no tienes que subir estos 50 niveles mientras juegas con tu amigo. Tú puedes jugar solo y tu amigo también solo. Y bueno, simplemente los dos tendrán que subir 25 o 50 niveles, todavía no me queda muy claro, para conseguir esta skin. Y bueno, pues así es como se estaría completando esta última tarea que nos otorgaría la skin gratis. Sé que hay muchas dudas cuando hay este tipo de eventos en Fortnite y todo esto. Lo sé, pero una vez más les recomiendo que se metan aquí a preguntas frecuentes, ya que por aquí nos responden muchas de las cosas, como cuánto tiempo dura este evento, cómo completar las tareas, cómo conseguir las recompensas. Y bueno, muchas preguntas que ustedes tengan se las están respondiendo posiblemente por aquí. Pero bueno, de igual forma les digo que si tienen alguna duda, pues también la pueden dejar por aquí en los comentarios. Y si leo tu comentario, pues te estará respondiendo. O incluso si otra persona lee tu comentario, pues si es buena persona, también te responderá para ayudarte. El caso es que este evento ya está disponible. Vayan a conseguir la skin, vayan a conseguir todas las recompensas, ya sea con un amigo o con una cuenta secundaria, que también lo pueden hacer. Y eso es todo lo que tengo que decirles por este video. Espero obviamente les haya gustado, les haya servido de información. De ser así, no olvides darle me gusta, suscribirse con la campanita. No olvides usar el código POSOXD en la tienda del Fortnite, que esta forma apoya mucho. Y nos vemos aquí en el canal en un próximo video. Adiós, adiós. Adiós.